Piden el cambio, eh. Piden el cambio, no va más Cambeses. Cambeses, mirá, llora desconsolado, no me saques. Y esto es una decisión del cuerpo médico de Banfield. Cambeses, no me saques, mirá, rompe en llanto. Será el gran ganador. El espíritu más vivo del fútbol. Ahora, entramos en el plano también de la salud de Cambeses, ¿no? Centro que se abre, Cambeses. Se queda con la pelota y la salida larga de Cambeses. A ver si puede aprovechar Rivera, va Rivera, va Rivera. Con la pelota Rivera va el 7 en cara contra el área. Va Rivera, acción sensacional, lo tiene y está. Rivera, Rivera, es un colazo, Rivera, ahí está. ¡Gol!